Es el puesto de Alexander. Así se perciben los fuertes vientos en el Cerro Pelón y parte de Cabagra. Por esa razón la brigada contra incendios forestales en este territorio indígena en Buenos Aires de Punta Arenas ya se prepara. Es para informarle la situación que se está viviendo en Cerro Pelón y en parte de Cabagra. Las brisas, bajo las brisas, alto las brisas. Y por lo cual ahora se está preparando acá el grupo de la brigada contra incendios forestales. Ya preparando los equipos, sus respectivos equipos de protección y sus respectivos equipos de campo. Ya tenemos los compañeros también en vigilancia en Cerro Pelón, los puntos de Cerro Pelón y el puesto de las brisas. Por la situación que se está viviendo y se está viendo directamente aquí en los videos que estoy aportando. Entonces ahí para que los compañeros que van a ver este video pues sepan que la situación está un poco crítica iniciando el verano. Estamos instándole a la gente, a los cercanos ahí que por favor no quemen, evitemos los incendios, las basuritas dejémoslos para otro día. Y ojalá que no provoquemos fuego en estas épocas, mucho menos con estos vientos que están pasando fuertemente acá en la zona. Gracias. 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 Se repeló, se repeló. Pase uno, pase uno. Y adelante, adelante. Fuerte viento, aquí hay las plantas. Adelanando todavía aquí no. Muy fuerte. Fuerte, fuerte. Cerca de 120, 140 por hora. Pero todavía aquí no, aquí está muy calmado. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte.